Por eso he dicho yo, vamos a entrar Ya pillaremos un SSD No te preocupes ¿Qué tanque mierda? Ah, vale Ya la han puesto la piedra, ¿no? Y me he ido de tanque y no tengo ni... ¿En serio has venido de tanque a esta? Mira que te he dicho que me caería de tanque, ¿no? ¡Era más 5! Vamos a morir ¡Vamos a palmarlo todos! Bueno, yo sigo aquí a la peña Pero si tú eres el tanque Sí, pero... Mira, me están diciendo que vaya por aquí Así que yo... Voy por aquí ¿Y qué tenemos de buffo mierda? Morir descuenta 5 segundos a tiempo restante Y no hay... A esto Los enemigos que no son jefes tienen un 20% más de salud Empiecen a estar un 30% más de daño Y a morir los enemigos que no son jefes Dejan atrás un charco persistente de icos Que sanan a sus aliados Y me he muerto por estar lejos Y me he muerto por estar lejos Que no ves en los charcos Ibai, te has quedado en el charco Me coming Perdón Madre mía Pues he empezado muy bien He empezado muy bien Te pido perdón que estaba leyendo No, casi me odio No me va a volver a pasar Creo Bueno, no pasa nada No pasa nada Madre mía Encima me la voy a hacer Y sabéis que no me va a caer nada Pues seguro Te ha puesto la cifilla Que no me voy a caer nada Encima si cae No te va a valer nada En las 5 no cae de equipo hasta 450 o me lo sé? Se, se, te lo has soñado pero bien ¿A qué nivel cae a 450? A más 6 entonces Pues no lo sé ahora Tendría que mirarme la chuleta Tendría que mirarme la chuleta Tendría que mirarme la chuleta Venga, animo Soy la que más DP se está haciendo en serio? Pues ahora sí Antes no No Porque... Si no, preocúpate Tienes que muy mal equipada Pues la verdad que sí, si... Si eres tú la que más DP se está haciendo A ver, ahí... No, ya no, ya no Ya no ha levantado otra persona Vale, vale, vale Vale, tendré que limpiar ¡Ah, el chulito! ¡Qué mierda! ¡Que lo piso! ¡Que lo piso! Joder, debería de aprenderme en... En esto, en Sadulas Vamos a ponernos desde el primer momento A aprendernos las mazmorras, eh De hecho... Si, si, ahí nos vamos a tomar en serio De hecho, de hecho Yo ya voy a ir mirando Eh... ¡Ay, la madre que te parió! ¡Yo no he sido! ¡Yo no he sido! ¡La madre que te parió! ¡Que no he sido yo! ¡Fuera! ¡Fuera del grupo! ¡Fuera del grupo! ¡Fuera del grupo! ¡La madre no te parió! ¡Uuu! ¡Pero sé que no hay porcentaje que más te dan! ¡Pero que es el boss! ¡Que no! ¡Que dices! ¡Que sí! ¡Que has llamado al boss! ¡Joder! En serio Me vais a echar al final Porque si no... ¡Ese joder! ¡Esta! Que si no... Me echabais corriendo Creo que... No, igual no es el boss No tengo una idea Llegué tarde No, acabamos de empezar el directo Hemos empezado hoy tarde, Eduard No te preocupes ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Oe! Todos sueltan el charquito de mierda, eh! Si, cada bicho que mates Eh... Va a saltar el charquito Así que... Hay que estar atenta Tu especialidad Estar atenta con las tonales, eh! Si, si, si Yo me la fumo todo Ya lo sabes Pues... Así aprendes Así aprendes ¿Ves? Acá has ahorrado tiempo Porque te lo he llamado Si todos son ventajas Claro, claro Vale La... 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 El boss está aquí ¿Dónde? Aquí Le llamo, eh! Me ha llamado Pelele ¿En serio? Pelele ¿Cómo? O sea... Hostia, igual debería de haber limpio mejor Pues igual ¿A quién hay que matar primero? ¿A... Al... Al... Al tío Mata al tío Al tío Al Naino, no? Si Vale, me voy a poner el bujo De las alitas O sea, si pegamos algo más Vale Ahora están los dos puntos Vale, vale, vale Vale De hecho, yo creo que... Eh... Voy a empezar a mirar poco a poco Las mazmorras De Shadowlands Ya Que creo que ya están activas En la beta Para ir aprendiendo Cómo se hace Oye, en Shadowlands Eremos capaz de llegar a hacer Alguna más quince Yo me voy a poner a tope, eh! Yo me voy a poner a tope, eh! Aquí las hace todo Dios Y nosotras siempre somos Unas mindungis En todas las expansiones Y yo me voy a poner A tope con Shadowlands Bien, bien, bien En serio Van a ser... Hasta gente competitiva Ahí todo Ajá A ver si es verdad Vale, ¿y ahora dónde tengo que ir? ¿Por aquí? Eh... Vale, sigo a la gente Yo creo que tengo que limpiar esto Pues si tengo que limpiarlo ¿Has marcado tú el objetivo? No Me lo ha marcado alguien Vale Se acabamos con alguien Que se la sabe hacer Eso es bueno Exacto Hombre, yo creo que a estas alturas Todo el mundo Se la sabe hacer No Ayer fui a hacer el FR En... En... En Zod Pero no la última La primera parte de la banda Sí Madre mía Para hacer el boss este que... Que se divide Tienes que saber cuál es el de verdad Ah, sí Sí Dios mío, yo no sé cuántas veces wepeamos Madre mía Madre mía Porque no sabían hacerlo Madre mía Vamos Que simplemente es que tenían que hablar entre los tanques Y decir, oye, pues es este el que vemos los dos Sí No había forma, eh Que eso se den de acuerdo Joder, pues vaya leche, ¿no? Madre mía ¿Has llamado tú? Yo he llamado uno, pero... El otro por chortanía se ha animado Madre mía Madre mía ¿Por qué los llama? No ha sido sin querer Joder Joder Ya dos veces sin querer, eh No sé yo Porque me intento apartar de las zonas Y por apartarme Pero apartate bien Porque no haya ningún bicho O pedorra No sé hacerlo Pues aprende Pero como nunca venimos a hacer cosas así Pues no aprendo nunca En el EFR está todo tirado No hay casi todo No hay nada Vamos, que ya somos 800 Pues sí, sí Ya somos 800 en el canal De Twitch Así que hay que animar el potarro Búscalo Me miro el vídeo que ha subido Así, así, darle visitas Ah, muchas gracias ¿Cómo vas? Veo que me sigues en Twitter, entonces Eh... Eh... Bushfear ¿Cómo? Bushfear Aunque en Youtube no sé cómo Si tendrá alguno No sé si en Twitter tiene otro nombre Eh... Bueno... No sé A ver si cojo carrerilla yo también Y llego a los 800 Sería un milagro si llego a los 600 la verdad Ah, pues eso es todo oponerse hija Estoy ahí ahí pero... Está complicadilla la cosa Yo la estoy animando a que suba vídeo diario ahí Y que le dé caña Ya que a ella le gusta todo el tema de los RPGs y todo eso Pero lo que pasa es que me sigue dando porque Por eso me cuesta ponerme Jejeje Pues eso es todo oponerse al final Porque mira, luego estoy contigo y soy una capulla Te insulto Pues llego tonterías Pero yo solo me da corte A ver, pues como empecé yo también al final Cuando empecé yo también Estaba... Pues... Vamos aquí Ay... Que me mato Ay... Que... No sé qué... Jejejeje Estaba muy cortada yo también Así que... Ah, no... Yo ha sido... Oh, Dios mío, ya me he vuelto a caer Soy una inútil Jejeje La gata tiene que tomar con humor Con humor, exacto Lo que digo, ¿no? Que si alguien quiere venir a ver jugar a una persona pro Mi canal no es su canal No, no, si te entiendo que mi canal tampoco es Jejeje Así que... Aquí venimos a hacer el tonto y a reírnos Básicamente Así que estaríamos perdidos Que ganas tengo de ser Chaman Gealer en Shadowlands ¡Ostras, un Gealer! ¿Te interesaría venir a hacer un grupo con nosotras? Es de Norteamérica Eh... Nada... Así que... Ya podrían unir los servidores, macho Ya... En fin... ¿Qué se le va a hacer? A ver... Si no me equivoco... Que si... Si consigo convencer a alguien que Gelee de venir Así me dejas a mí un paz y me dejas sin el BP Y no me preguntas... Pues si te dejas un paz Porque nunca has probado el ideal ¡Te muero, coño! Pues que te hace de razonar No estaba en la zona Esos bichos que nos están matando Me he tenido que tirar una impo Casi palmo Ay... Venga, 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 venga Vamos, vamos Venga Creo que este es vos, eh? O este... O el delante Venga, le doy, eh? Eh... Al que está marcado hay que pegar Ajá, vale Renormalizadora Ok... Vale, muerta Y ahora ya da igual, ¿no? Al que pille Vale, hacemos estas jornales Curioso que le digas Porque estaba pensando en mudarme al servidor europeo Pero no sé Eso ya pues... Como te guste, Nat Lo malo de... Eh... Perdón, Geal Una pregunta No sé si tú sabes He visto por ejemplo que... El otro día cuando entré al LOL Después de meses y meses y meses Tienen una cosa Que es para hacer portaciones de las cuentas Por ejemplo, de Latinoamérica Que dejan caer la europea Pero no sé si Blizzard tiene algo parecido o... Eh... ¿Sabes lo que pasa? Que LOL es gratuito Sí Eh... Blizzard no Y... ¿Qué pasa con eso? Pues que... No lo va a tener ¿Para eso? O sea, si yo... Por ejemplo, me cambio... Voy a vivir a otro país Que no está en ese continente Eh... ¿Dónde está aquí el boss? ¿Me tengo que hacer la cuenta nueva por narices? ¿O cómo va el tema? Pues creo que sí Deberían dejarte... No tengo ni idea Aunque sea pagando, ¿sabes? Pero deberían dejarte... Sí, pero aquí dónde coño está el puto boss No lo sé Venga, sigamos a este Que tiene más idea que nosotras, anda ¿Eh? El último está... Ahora mismo... Ah... Vale O sea, tiene que bajar Vale, vale Entonces este es el último boss Vale Faltan tres bosses por matar, guapa No, digo Que al que he ido Para matar Es el último boss Y yo me he ido ahí Porque pensé que iría por ahí Pues ya podía haber avisado a este tío Antes, ¿no? Pues dile... Guide me, please Guide me, please No, no, ya he puesto Ya ha puesto Ya lo estaba... No se ha puesto ya No, es que se ha puesto la marca para decirlo Seguirme a mi anda Jajaja Que esta no tiene puta idea Jajaja Jajaja Ay, Dios Madre mía No, la verdad es que mira que han pasado dos años en... Battle for Azeroth Y no me he puesto ni a hacer mazmorras, ni bandas, ni... Ni nada Yo tampoco, de hecho, cuando estábamos en Legion por lo menos Por lo menos me dignaron buscar grupos para ir a hacer las bandas en... Pero porque en Legion... En Mítico no, porque no tenía equipo Pero porque en Legion te equipabas y ibas Aquí no... No te equipabas... No, aquí no vas porque no te dan misiones para ir a las bandas Y yo me olvido... Te lo reconozco que es que me he olvidado, ¿vale? Y ya cuando me he querido acordar es como... Si es que estamos al final de la expansión, ya para que voy a ir... Ya poco voy a conseguir... Yo ha sido como... Si es que me he equipado más con misiones del mundo que en bandas, tío A ver... Actualmente con lo que más equipas es con míticas Exacto, con bandas míticas Y claro, para que te cojan una mítica... A ver... A lo mejor si que nos cogerían una mítica de las primeras bandas La primera banda Ahí sí que puedes tener suerte Pero en el ZOR En Hialoza ¡Buf! Creo que se llama Ni de coña Madre mía Si va ahí la gente con equipo 470... 75 Si, si, si... Ahí... Es exagerado Ya así... Vamos, el otro día que estuve viendo el streaming de... Odie Si... Que estaba haciéndola ella con... Que no podía Estaban bien a hacer huipe, huipe, huipe Y estaba en... No se hicieran... En... En... En heroico, nada más Ni siquiera... Pues imagínate, es mítico, tío Imagínate, es mítico Y ella así que está equipada, ¿sabes? O sea que... Esa es chunga, chunga, chunga La tiene muy poquita gente Tampoco nos... Eh... Nos tenemos mucho en BFA La verdad es que sí Yo ya estoy esperando ahí con ansias Ay... Se te mueren Me estoy esperando Me estoy esperando Me estoy esperando con ansias ya... Shadowlands Para darle bien de caña Vale, y ahora, please... Ay... Si, ahí hay uno ¿Para dónde? Para aquí Me está guiando el tío Me está guiando el tío Me está guiando el tío Porque ha visto que no tengo ni... Ja, ja, ja Madre mía Que vergüenza Ya a estas alturas de... De la expansión Pues si no más nunca ¿Cómo te lo vas a saber? Ya Oye Yo no sé que... Al menos has hecho el favor de unir el tanque Que... Madre mía Los tanques están súper cotizados siempre En todas las expansiones La verdad es que sí Sí Yo puedo ir de Gialer y puedo hacerle tripas corazón Pero de tanques es que se me da fantástico No... De Gialer no porque tú no sabes la mentalidad del personaje Bueno, pero da el pego Yo me cojo la especialización y ya está, ya entro Algo un caleo Algo un caleo Para bandas o lo que sea de buscador de DPS Perdona, te estás metiendo con una persona que va de DPS Y más de una vez les ha salvado el culo a la gente en LFR Curándoles a los tanques No es que nosotros nada van abajo Vale Vale Eso sí Y alguna vez te has salvado a ti Es más de una y más de dos Sí, tienes razón Tienes razón Me callo, me callo No te metas con mis habilidades peleadoras Que sueles ponerme Pues eso ponte en saludanz, hija A ver qué tal vivo Imagínate que te guste No, pero como me explotas ahí y solo me dejas ir de Gialer Nooo Pero imagínate que te guste No sé A mí es que me gusta pegar hostias, ¿sabes? No sabes que yo me cogí la clase paladin Precisamente porque era la más completa Pero Una de las pocas clases Que se puede ir curando a voluntad Mientras da hostias O sea, por ejemplo El pícaro sí que sé que tiene la poción Y demás Pero los que estén las curitas que se puede usar el pala Ya Que a mí el pala lo que más me gustó fue el alitz Ahí sí que estaba bien Luego lo cambiaron con el poder sagrado El sistema ese Y no... No sé, no me convence mucho Está rarito, sí En la licha estaba mucho mejor con el tema de las... Joder, estaban las auras Los buffos estaban como Dios manda No, que ahora está... No sé ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me violan! ¡Diles algo! No la violéis No la violéis Ya está, así me vas a defender Sí O sea, va a venir un violador por la calle Y le vas a decir No la violéis Claro, le voy a decir... ¡Ay! ¡Ay! ¡Que me ha activado el boss! Mierda Bueno, pero solo queda un... Voy a... Voy a hacerlo amablemente Le voy a decir Por favor, no la violéis No sé Claro... No mucho caso Si, sí ¡Joder! ¡Madre diosa! ¡Que se está aliando! ¡Ay! ¡Madre mía! La que salía en un momento, eh ¡Joder! ¡Y viene el boss! ¡Joder! ¡Y viene el boss! Venga, dadle ahí todo el DPS que podáis, please. Si no veo, ¿qué hago? Tonales, tonales a mansalva. ¿Qué, Ale? Por favor, juradme a mí también que me muero. Cuidado con las tonales, eh. Dios, el boss, Virgen Santa. Dios, ¿qué coño? Se ha muerto un DPS, ya no te digo nada y te lo digo todo. ¿Ya he muerto yo? ¿Te has muerto tú, por si? Me parece a mí. Es que Virgen tenía contenido, pero no uno que gustara. Es que sí que tenía contenido, pero... Había un peado. Muy mierda el contenido. Me da que he hecho algo mal, eh. Pues seguramente. Pues dile, ¿any tips? A ver si te contesta. Pregúntale tú, Pupi. Voy. Esto es lo que pasa cuando uno se apunta de tanque. Joder, siempre le doy a lo de las mayúsculas sin querer. Y no tiene ni idea. Estará cagando muy fuerte en ti el que haya tirado la piedra. Pues un poco. Madre mía, llevamos ya siete muertes. ¿Qué dice? ¿El qué? Es que está hablando en alemán. Ah. Como yo que sé. No sé en inglés eso. Matar trox y comp... Eh... Estar es compartir. ¿Compartir qué? Ni idea. Venga, dale, anda. Le doy. El de Blurring. Cada día azul. ¿Qué? Se lo tengo que tanquear. Ah, todos aquí. Igual en este anillo azul. No sé. Si te golpea una carga eléctrica, muévete cerca de uno de los bots. ¿De los? ¿Bots? De los bots. ¿Y qué bots? De los bichos que invoca. Me imagino. Los bichos que saca. Madre mía. ¿De esto? No sé. Sí. ¿Segura? Sí. Bueno, pregunta Go. ¿Qué? ¿Qué? Go, go, Power Ranger. ¿Te acuerdas tú? ¿Lo veías? Venga, va. Va. Ah, que se ha puesto a tanquear otra persona. Pero, coño, no puede avisar. Ah, no, que es la Gealo. Coño. No te paras. No sé, tío. Ay, 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 ay. Dos aquí conmigo. ¿Dónde es aquí contigo? Nada, ya ha pasado. Bien, ahora vamos mejor. Voy a echar un poquito. Va a pegar más fuerte. Estoy muy lindo y soy. Me tengo que ocupar mejor. Por favor, me dio. Venga, dale. Dale ahí. Estoy aquí. Estoy aquí. Como diciendo. Ay, madre mía. Que pase rápido. Venga, tú dale. Dale duro contra el muro. Ay. Venga, esta sí. Pues no sé qué había pasado antes, eh. Creo que había muerto. Vale, hemos ido cayendo como chinches. ¿Sabes? Pues no lo sé. Ahora ya está. Ya está. Uf. Menos mal. Menos mal. Menos mal. El contenido de BF ha sido tedioso porque cada novedad que ha introducido trataba de arreglar el contenido anterior. Venga. Ay, ahora te leo, eh. Gonzalo, ahora te leo. Que se nos va a dar a la mía y a ver conmigo. Espérate, espérate. Sí, porque donde me he ido al principio es el final. Joder, ¿solo vamos un 58%? Sí. Pues tendré que ir limpiando más. Madre mía. O venga, vamos allá. Dale duro. A ver. Leo, Leo, Leo. Anterior al final lo liaba más, jaja. Ejemplo de que para el corazón sirviera algo, sacaron las esencias y luego para acabar con los porjados sacaron las corrupciones y al final... Ay, es verdad, coño. Toda la razón, Gonzalo. O sea, en Battle for Acero, no sé qué... Es que era como si no jugaran al juego. No sabían ni qué hacer con el juego. No sabían qué hacer con ello. Que hacían una cosa y le hacían mal. ¿Directamente el boss o te está señalando la monstruosidad esta? Pues venga, vamos allá. Pero yo pensaba que era la otra de Mecandria. Es que hay... Mecandria tiene como dos partes. Sí, ya veo ya. Ahí no puedo andar. Una es siguiendo por aquí y la otra por el otro lado. No sé cuál es cada una, la verdad. No sé, a mí no me gusta ninguna. Supongo que hay que limpiar todo esto. O sea, todo lo que se viene aquí. De moquetes. Madre mía. Madre mía del amor. Tenemos que hacer cuatro, eh, para la misión. Y llevamos solo una. No vamos a tirar aquí hasta las tantas. ¿Cuatro? Sí, para la misión. Ah, las cuatro míticas, sí. Vale, vale. Vale, sigo a este. Vale, supongo que tengo que limpiar la zona. Vale, sí. Que teníamos que haber hecho un paralelo cuando nos atrevemos ahora. Exacto, sí. Lo que pasa. Como siempre. Pero lo malo es eso, es que... Eh, que esta es muy larga. Si confiamos en una que no sea tan larga. ¿Sabes? Sí. Para mí son todas largas siendo líticas. El sistema de acerita salió mal. Fue peor. Hombre, el de acerita no lo veo yo tan mal. Yo era el... El reforzado de los titanes o algo así. Que era una mierda. O sea, yo no... Y luego encima salió la corrupción que era aún peor, tío. Y decían que iba a ser mucho mejor. Que si esto, que si flauta, si. En serio. Luego también las islas insulares que... Pues vale. No está mal y listo. Gracias Alberto. Por ese follow. Muchísimas gracias. Y... Y luego... Eh... Ahí. Los frentes de guerra, o sea. Vaya, vaya, vaya mierda. O sea, yo me imaginaba que lo de los frentes de guerra. Iba a ser cosa de PvP. Y no... Para nada. O sea, podría haber sido como una VGA lo grande. Como... Antaño era... Eh... La isla... La isla de la... ¿Cómo se llama? Tolvarag. Creo que se llama una de esas parecidas. Eh... Yo que sé. Hay un montón de... De ese tipo. Oye, ¿nos va a dar tiempo en 12 minutos? No. Pero bueno. La cosa es terminarla al menos. Bueno, yo creo que sí. Si está este vos cerca, porque lo otro ya lo habías limpio. Pues... Sí, pero... Ah, bueno, vamos 75 ya por ciento, eh. Por eso. Yo creo que sí que va a dar tiempo. Pues igual sí. Vale. Me limpió. Me tiene que indicar el tío este para qué limpiar. Supongo que tengo que limpiar los mocos esos. O sea, tenemos que matar los mocos. Eh... Este. Ajá. La monstruosidad es... No. ¿Cuál es? Eh... La babosa esa que está ahí. Sí. Que hay una babosa ahí. Pues eso. A ver si nos da tiempo. Ahora os leo, eh. Es que estamos aquí con el tiempo... Bastante pillado. Estamos concentrados. Yo creo que hay que matar a este y entonces ya saléis vos. ¡Ay! 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 ¡Se puede! ¡Se puede! ¿Te ha cogido? Ah, no. ¡Ve por casi! Estamos como para que me revienten ahora. No me apetece resucitar otra vez. No, please. Oye, eso lo hemos tomado una vez al principio y por qué no me he leído. Bueno... Y la otra que hemos mupeado. La otra que hemos mupeado. Vale, este tenemos que matar ahora. Vale, vale. Yo creo que si apretamos un poco o... Sí. Sí, porque tú ya lo habías limpio, es lo que te digo. No, no. Eh, eh, eh. Ay, he matado a otro sin que... Tranqui, tranqui. Hay que subir el porcentaje, así que... Te estaba intentando salirme de las zonas del moco. Porque no sé qué haces si te quedas, pero tampoco quiero quedarme a ver. Eh, no te lo averugues, así que... No lo averugues. Ay, te la apuesto es a un momento. Ay, vale. Y yo saltando para el otro. La voy yendo como una perra. Vale, ya está. Vale, ya está, ya está, ya está. Ya supuestamente sales vos, ¿no? Sí, vale. Mira, vamos a darle caña. Pringue. Ahí, me ha cogido y no me puedo mover. Pero hay que matarlo. El pringue. Cuando sale. Vale, hay que tener... Cuidado con las zonas les digo yo. Sí. A ver, que me voy a echar... Las alas. Eso, dale caña ahí. Y esto verde, ¿qué hace? No sé. Pero huye. Por si acaso. Tú todo lo que no sepas. Lo que sea, no lo toques. Y huye. Porque si no tenemos un problema. Exacto. Ay, mierda. No. Ay, los bosses faltan para el porcentaje. Quita el pringue. No, los bosses no dan porcentaje. No. No. Ay, ahora me ha pringado a mí. Joder, es que... Ay, es que claro. ¿Sabes por qué tenemos el pringue? Porque si no... No te... Pisamos la zonal. Tenemos que tener cuidados. Si no pisamos la zonal, no nos tenemos el pringue. A ver si me deja quedarme quietecita aquí. Si me viene pegando. ¿Que no me deja en paz? No. Ay, mierda. Joder. Morí. Mierda, Dios. Yo me he hecho la pompa. Pegar las míticas de lo que te cuentan y son más fáciles. Pero queremos hacer un poco más míticas, un poco más elaboradas. Porque si no, es que nunca avanzamos. Yo quiero volver a los tiempos de Legion. Ojalá quiera un servidor privado de Legion. ¿Hemos bipeado? No, queda un DPS. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Nat, seguro que hay un servidor privado de Legion, pero vamos, de fijo. Las islas no estaban mal. Lo malo que tenían era la mierda de recompensa que daban. Y los frentes fueron un sinsentido desde el inicio. Tienes que ir dentro del área del robot, que es azul. Venga, hay que ir al boss ya. Es este, ¿no? El de abajo. Sí, pero es que os habéis ido. Por el camino que hayas limpiado. Venid para aquí. Estamos yendo a por el boss ya. No, aquí estamos tres para completar el porcentaje que tenemos que... Esto. Lo puedes completar luego, ¿no? No, vente aquí, que tenemos que completarlo ahora. Vale. No vale después de matar al... Sí, pero... Estamos muy justas, ¿eh? Ten minutos para esto y para matar al boss. Madre mía. Necesito un objetivo. Venga, sigo al de la moneda, anda. Guay, ¿qué? ¿Qué por qué lo había pegado? ¿Pero por qué? ¿Por qué viene esta aquí? No sé. ¿Para conseguir el porcentaje o qué cojones? Pues será. ¿Dónde estáis? Me cago en la leche. Ya no nos va a dar tiempo, ¿eh? Pero así, vaya, lo de las islas insulares, o sea, no estaba mal, pero es que no daba nada. La recompensa es que no daban nada. Vale, el guía se había perdido también. Pues vaya guía de los huevos, madre mía. Pues venga, vamos a matar primero al boss entonces, ¿no? Pues venga, vamos allá. Y lo de la frente de guerra, o sea, supuestamente podrían hacer un campo de batalla ahí súper guapo. Y no lo hicieron. Así que... En fin. ¿Estamos matando demasiado rápido? ¿Es muy fácil o me lo está pareciendo a mí? Es que tienes alguna parte que... Ah, vale, vale. Es de ello. No creo recordar, vamos. Vale, venga. ¡Ay! 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 Esquívalos a los... ¿De dónde voy? Aquí. ¡Ah, vale, ven, subes! Sigue a los demás. ¡Ay, mierda! ¡Habría que subir hasta arriba! Vale, vale, vale. Vale, ya me acuerdo, yo también. Hay que esquivar esto. Sí. Exacto. Vale. ¡Ay, mierda! ¡Subí! ¡No! Tengo que empezar otra vez. Vale, ya estoy. Hay que tocar esto, ¿no? No sé. ¿Hackeo? ¡Madre mía! Al aire ya. Yo sola. ¿Por qué me estás aturdiendo todo el rato? ¡Qué café! Ya está, ya está, ya está. Joder. No sé qué hay que hacer ahí, pero bueno. No sé, pero una liada que no veas. Vale, ¿ahora hay que ir al otro lado? ¿O al boss? Al boss. Venga. Pues a darle duro. Que está ahora tonto. A ver, a ver. Casi palmo otra vez. Menos mal que tenía el culo. Como menos mal. Joder. ¿Nos dará tiempo? ¡Oh! ¡Chan, chan, chan! ¡Venga! ¡Ah, pues ya está! ¡Venga, venga! A por el porcentaje. ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde vais? ¡Venga! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¡Vamos para abajo! ¿Por qué vas dando saltitos? Porque esta es la montura que da saltitos. Venga, dos minutos y medio. Yo creo que sí. ¡Oh! ¿Qué pasa? Me han dado una lechita y me han dado palmo. Pues no palmes, no palmes. ¡No palmes! ¡Resiste! ¡Resiste ahora! ¡Pero se ha sido toda una torta! ¡Que no sé qué cata que me he comido! No ha sido queriendo, ¿vale? Joder, pues cada uno que matemos es un 1%. Así que... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Madre mía! ¡No! ¡Me sacó un 3%! ¡Ah, mira! ¡Guay! Y ahora, lo que hayáis puesto, esperar, ¿eh? Ahora os contesto porque estamos aquí. Ahora, ¿no? Al contrarreloj, pero muy fuerte. ¡Muy, muy fuerte! ¡Venga, 92! ¡Un minuto y medio! ¡Venga! ¡Por favor! ¡Apretad el DPS! ¡Échate las alas! ¡Échate lo que te salga de la lucha! ¡Sí, sí! ¡Pero, peo! ¡Fuerte! ¡94, venga! ¡96! ¡Venga, yo te voy a poner con esto ya! ¡Ojalá! ¡Un minuto! ¡Dios mío! ¡Qué tensión! ¡97! ¡No! ¡97, 98, 90 y... Yo creo que vamos a tener que matar a este de arriba! ¡Bueno, pues, dale! ¡Sí, venga, venga! ¡Este ya está! ¡Este ya está! ¡Venga, tenemos 50 segundos para matar! ¡Qué tensión, qué tensión! ¡Dios! ¡Sí, ya está, ya está, ya está, ya! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ah! ¡Yee! ¡Qué bien! ¡Choc ahí! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay! ¡Ay, que me ha quedado un choc y me muere! ¿Ahora dónde hay que ir? ¿A dónde me da mi premio? ¡A dónde el último vos! ¡Oh! ¡Madre mía! Ahora, eh, 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 eh ¿Tenéis lo sabes de que matar sí o sí la entrada de dónde está el boss? ¡Ah, pues, no estaba! ¡Ah, saco al boss! Ahora solo... ¡Madre mía! ¿Nos hemos quedado? ¿A cuántos segundos? ¿A cuántos segundos? No sé, pero... ¡Madre mía! ¡Ostras, ha mandado para... ¿Por qué? Eh, para... ¡Coño, para el medallón! La habilidad... No sé, niña, para poner las medallas... Eh... ¿Ah, sí? A mí no cuatro engranajes... Tengo fuerte libre... Eh, más... Más seis... ¿Y por qué no me han dado equipo? ¿Por qué? ¿Por qué me odian? ¿Y por qué te han dado a ti más cuatro? A mí me han dado una más seis... Porque yo he muerto y tú no... ¿He muerto más veces? No sé... 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 Gracias.